Más de 7.000 llantas usadas se han recolectado durante la campaña que realiza la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz. Esto lo señaló la titular de esta oficina, quien enfatizó que la participación de la ciudadanía ha sido crucial para que la campaña tenga éxito. Ahorita de la fecha en que se abrió el centro de acopio, llevamos más de 7.000 llantas recopiladas en el centro de acopio, con los recorridos que se está haciendo, ya que no se va a acabar el problema de la llanta. Es mucho lo que hay en Minatitlán, por eso se decidió poner este centro de acopio para estar trabajando, para evitar que vayan a dar a los basureros o nos las quemen. Cabe señalar que en esta ocasión fueron más de 2.000 neumáticos que se recolectaron en el centro de acopio permanente que instaló el ayuntamiento local, en donde la población general y empresas pueden llevar llantas viejas, usadas e inservibles para darle un mejor uso a través del reciclaje. Sí, principalmente los de las vulcanizadoras, talleres, empresas que nos han estado entregando las llantas que ya tienen de desecho. Es bastante la participación, están muy agradecidos por haber tomado esta decisión el ayuntamiento de poner este centro de acopio, a donde ellos puedan destinar esas llantas que no pueden deshacerse tan fácilmente de ellas. Para TVS Noticias, tvsureste.com